Música Hoy día en un proyecto que estamos impulsando junto con la Universidad, con la Pontificia Universidad Católica, para recuperar este lugar de esparcimiento, de retención y de vida para nuestras comunidades, pero también para todos aquellos que quieran ver que es posible hacer minería verde, que es posible que junto a un yacimiento como es Andina, exista este hermoso parque, donde además estamos desarrollando investigación del salmón y de esa forma estamos contribuyendo a que este lugar sea todavía un lugar más hermoso. Música Nos parece súper bien porque esto nos va a permitir también poder hacer participe la comunidad en la piscicultura, que es algo muy importante para el sector del camino internacional y para ayuda a los emprendedores también y por supuesto a nuestros niños, que van a poder venir acá y aprender. Música A mí me parecería muy bien que volviera a abrirse la piscicultura como al público y todas esas cosas y que la católica siguiera produciendo trucha. Sería muy bueno para la comunidad porque así pueden vender trucha para porción, para la gente, porque aquí se puede criar trucha para vender. Música